¿Eh? Escucha Parker, esto no te concierne en ningún sentido a ti. Solamente hazte un lado. A lo 1099 y pide a Parker. Déjame hacer mi trabajo. Miguel, compadre, voy a darte una paliza. Ponle encima un dedo al niño y veremos de qué lanzador salen más telarañas. ¡Sí, Pete! ¡Díselo! Tú guarda silencio, Kalimba. Ok, a ver. Ah, resumido a Crot de Spyro. Toscano trompada a Paimo Ale. ¡Hasta espectacular ahí está! ¡De PlayStation! ¡Hasta en el fondo! ¡Es de Lego! ¡Ah, hay algo! ¡Ah, algo flotando se hace! ¡Nah! ¡Felgante! ¡Ay, ahí está el video! ¡Felgante! ¡Felgante!